Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta panterar Ahí en el valle te adictas me conocen Ahí en Magdalí voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Capucristo y San Laredo y San Antonio Soy la sedosa de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es lo que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Ya no dinero, soy feliz con mi volante No vivo en grido ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen los noreños mi canción Correo Santito que va a mí la pulpa y especho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me rebosa el corazón Aunque malpague mi ventaja las mujeres Brindo por ellas aunque sean mi perdición Brindo por ellas 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 Gracias por ver el video